Y de esta manera se manifestaron esta mañana quienes integran el Sindicato de Obreros de la Construcción en una empresa ubicada en Barrio Candioti. ¿Por qué motivo? Bueno, porque la empresa no estaría cumpliendo con lo acordado en el Ministerio de Trabajo de la provincia ante el despido de 22 trabajadores que se produjo hace dos meses y porque además no están cobrando en tiempo y forma los jornales de esos empleados que todavía pertenecen a esa contratista. Hay muchísima incertidumbre entre los trabajadores, especialmente para 14 de ellos que se desempeñan en las obras que se están realizando en la autopista Santa Fe-Rosario por cuanto la empresa contratista está levantando el obrador ante la falta de pago. Y todo parece indicar que esta situación se repite en otras empresas a cargo de obras públicas. Por incumplimiento de acuerdos alcanzados en el Ministerio de Trabajo, Obreros de la UOCRA realizaron una protesta frente a una empresa ubicada en Barrio Candioti. Acá nos encontramos en la empresa, bueno, reclamando por 22 compañeros que fueron desvinculados hace aproximadamente dos meses y al día de hoy no han cobrado las liquidaciones. Después de una serie de audiencias en el Ministerio de Trabajo y acuerdos firmados con la empresa que no se han cumplido, seguimos con estos 22 compañeros sin cobrar. Sumado a eso, la gente que está todavía vinculada a la empresa, son alrededor de 40 obreros, tampoco han cobrado la quincena, que deberían haber cobrado la semana pasada. Y para agravar aún más la situación, nos enteramos que tiene la empresa a orden de desalojo, puesto que tampoco ha pagado el alquiler. A su vez, hay incertidumbre sobre la continuidad laboral de aquellos obreros que todavía realizan tareas para esta empresa. Esta empresa está subcontratada por aguas provinciales, o sea, el trabajo de ellos no tienen un lugar específico, sino que realizan tareas en diferentes lugares, todo lo que es agua de red y cloacas. ¿Cuál es la situación? ¿Van a continuar aquí hasta que reciban algún tipo de respuesta? Vamos a continuar aquí hasta que recibamos respuesta de algún directivo de la empresa o de aguas provinciales, puesto que la empresa alega esta situación por la falta de pago de provincia. Más allá de estas personas que fueron despedidas, a la cual ustedes piden que se cumplan con lo acordado, ¿hay incertidumbre en lo que puede pasar con el resto de los trabajadores? Efectivamente, más allá de lo despedido, que bueno, las pretensiones que cobran lo que corresponde, la incertidumbre de los que están aún vinculados, que no sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, ya no cobraron la quincena y mediando esta orden de desalojo, no sabemos si esta empresa va a continuar trabajando o no, qué va a suceder con el resto de los compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias!